si nosotros tratamos de estar siempre a la altura no solamente en términos ambientales sino también en la generación de energías renovables nosotros acá por ejemplo en nuestra planta tenemos la energía de toda la línea de fabricación abastecida al 100% por paneles solares y bueno estamos con desarrollos que permiten también ayudar al planeta de otro lugar más allá de poder ofrecer productos que sean amigables con el medio ambiente con el ecosistema y con las nuevas tecnologías nosotros acá desde EconoVo tenemos una empresa que se llama EconoVo Economía Circular donde obviamente el nombre EconoVo Economía Circular donde apostamos a todo lo que es la recircularización de todo lo que son los productos los residuos para que ese residuo que genera cualquier usuario pueda volver a la cadena de producción y pueda salir como un nuevo packaging por así decirlo entonces ofrecemos productos de diferentes índoles que ayudan a esta circularización y bueno y si no se puede circularizar o no se puede hacer un producto agregado de todo ello nosotros apostamos a tecnologías que cuiden el 100% lo que el impacto ambiental en los vertederos o rellenos sanitarios en esto el mundo está está desarrollándose se están incorporando nuevas tecnologías nosotros apostamos también a todo ello con ingenieros nuevos y viajando a las diferentes posiciones teniendo contacto con las diferentes empresas en el mundo para ver y analizar cuáles son las tendencias que vienen y desde donde EconoVo puede jugar un rol fundamental importante